China ha anunciado planes para celebrar el 70º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, que acabó con la derrota de Japón, con un amplio desfile militar en Pekín el próximo 3 de septiembre. El gobierno chino invitará, además de líderes y militares extranjeros, a los veteranos de las fuerzas nacionalistas que residen en Taiwán y que combatían a Japón antes de emprender su lucha contra los comunistas chinos, según informó la agencia estatal China Xinhua.